Hola. ¡Oye! ¿Los de estos, no? Sí. ¿Y ese de quién es? Del alto. ¿También es tuyo? ¡Es mío! ¿Tú eres una millonaria? ¡Es mío, no es mentira! ¡Papá! 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 ¡Ah, quiere ver a la mamá! ¿Ahí se ve a la mamá? ¡Sí! ¡Estoy tomando! ¡Mira, tía! ¡Tía! ¡Estoy tomando mis sacas!